Estuvimos trabajando a fines del año pasado, incluyendo las cámaras que faltaban en la parte de residencias universitarias. Se hizo una instalación de 30 cámaras y un domo. Son 30 cámaras fijas, el domo es una cámara con movimiento que cubre 360 grados. Las mismas se instalaron en todos los ingresos de cada uno de los departamentos de residencias, cubriendo el 100% de los módulos con un monitoreo que estaba instalado en la guardia de residencias universitarias. Por medio de ese monitoreo, la gente de guardia puede estar visualizando en vivo lo que sucede en cada uno de los módulos de ingreso a la residencia universitaria. Además de las residencias universitarias, se hizo también una reestructuración en lo que eran las cámaras de residencia docente estaban en desuso, entonces se refuncionalizó ese sistema. Y se agregaron cámaras en todo el sector de plazas, toda la parte central de la universidad, lo que es ingresos a facultades, plaza San Martín, la plaza de la militancia, con un domo también de monitoreo de 360 grados y el monitoreo en este caso se encuentra en la guardia central de la universidad que permite también controlar el merodeo de la gente en los horarios más que nada cuando la universidad no está en funcionamiento. ¿Ya con esto se finaliza la instalación o quedan algunos lugares por intervenir? No, quedan algunos lugares que son más que nada los centros de estudiantes que también lo vamos a empezar a hacer en la instalación este año, también ese monitoreo se va a estar viendo en guardia central y algunos ingresos que pueden llegar a quedar en falencia que estamos tratando de también cubrir. ¿Quiénes trabajaron en la instalación de estas cámaras? En la instalación estuvimos trabajando Emiliano Aguirre, yo también como conductor, Martín de John, y estuvimos trabajando con dos alumnos de ingeniería en telecomunicaciones, José Gaumet y Andrés Bertola, que hicieron la instalación con una práctica profesional para poder hacer la tesis de grado de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones.